A veces se vale perder. Se vale que te dejes caer, mujer, quitarte la armadura y postrarte en medio de la tormenta. Se vale que te canses, que grites, reclames y sientas que ya no puedes más. Se vale que tus cinco sentidos y el sexto que traes escondido alguna vez colapsen. Se vale mirar al cielo y preguntarle a Dios por qué a mí me tuvo que pasar aún teniendo la respuesta. En cada una de tus lágrimas. Mujer, se vale que te alejes de todo y te pierdas en ti, que escudriñes tu alma y encuentres todos esos motivos por los que estás en vida, aquí y ahora. No todo es oscuridad, no todo va en contra tuya. No tienes mala suerte, porque no existe para las mujeres como tú la mala suerte. No estás pagando ninguna factura, tampoco te lo merecías. Eres la mujer más bonita, la que aún inundada en lágrimas no se cansa y avanza, la que lleva más luz en su mirada y otro poquito más en el alma. Se vale que te deprimas y que la ansiedad haga de las suyas en tus madrugadas. Vivirlo no es nada fácil, pero ya sabes que después de la tormenta, en toda circunstancia, viene la calma, que al final de la oscuridad siempre hay luz. Abrázate, te tienes a ti, completica, aunque a veces sientas el corazón fragmentado. Cada pedacito tuyo, ahí, ahí, tienes que empezar a aprender a juntarlos. Se vale que una mañana despiertes y decidas pasar todo el día en la cama, no contestar mensajes ni llamadas, apagar el mundo entero y encenderle más amor a tu vida. Que te prepares un buen café de esos que te hacen cerrar los ojos y dibujan una sonrisa en tu cara. Se vale que te pongas en primer lugar una y mil veces más, que te elijas a ti, aún con todo ese caos que llevas por detrás. Te van a juzgar, sí, hablarán de ti y te tacharán de egoísta, pero qué más da. Eres dueña de tu tiempo, de tu espacio, eres dueña de tu vida. Ve, corre, camina, salta, baila. Se vale llorar hasta quedar sin aliento. Desahógate, libera tu corazón y tu alma de tanto dolor. La vida y el amor deben ser bonitos.